Y llegó la cumbia, vamos a bailar, todo el mundo a gozar, con algo y su magia, música, música Y esto va para Tehuantepec, Oaxaca, vamos bailando, sabroso Hoy quiero cantarles mi ritmito alegre, cumbia carenciosa, ritmo tropical Hoy a palpitar sus corazones alegres, muevan sus caderas con este cumbión A gozar mi gente, a bailarlo ya, porque ese es mi cumbia, vamos a gozar Todita la gente lo mueve sin parar, ese es mi ritmito, ritmo pa' bailar Allá para que goce la morena, y las vuelos también Menelo, Menelo, Menelo pa'ca Menelo, 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 pa'ca A gozar mi gente, a bailarlo ya Porque este es mi cumbia, vamos a gozar Todita la gente lo mueve sin parar Ese es mi ritmo, el ritmo pa' bailar Y que tenga la cumbia Qué rica cumbia Menelo, menelo, menelo pa' acá Menelo, menelo, menelo pa' ya Menelo, menelo, menelo pa' acá Y acá está el sabor, el puro sabor ¡Listo! Sabor, sabor, muévelo, muévelo Que se recita, que se recita Y va de nuez, de nuez Y esto se baila sencillito Menelo, 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 para acá MENELO, MENELO, MENELO para acá MENELO, 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 para acá Y que rico lo meneamos con Aldo y su magia musical